Hola, hola hermosas, bienvenidas a este video. Hoy te traigo los looks con jeans negros. Este pantalón es básico que lo tengas, porque te queda con cualquier blusa en cualquier lugar y con cualquier tipo de zapato. Así que si tú no sabes qué prendo a usar, bueno, ve por ese jeans negro a tu closet y si no lo tienes, corre por él a la tienda. Porque esta es una forma de vestir que podrás usarla en cualquier ocasión. Y aquí te dejo algunas ideas para que tú puedas copiarlas. Otro dato interesante, el color negro es que nos hará ver muy, muy atractivas. Así que yo espero y les sirvan mis ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo te voy a enseñar a vestir y te diré cuáles son todas las prendas de temporada para que tú te veas muy moderno.